hola qué tal amigos del club cómo están para nosotros es un gusto estar con ustedes para mí estar con la hora ballesteros a quien conozco desde hace ya mucho tiempo pero para hablar de cosas realmente interesantes que vale la pena cómo estás me encanta estar aquí muchas gracias muchas gracias a ti oye pues a entrarle al tema a ver tú eres una política con muchos años de experiencia pero que al final siento yo tú porque no te has especializado en una serie de temas me gustaría hablar antes de entrar a lo que te ha especializado cómo ves esta parte de la especialización de los políticos profesionalización a veces pero es necesaria en la vida política mira un político que habla de todo no sirve para nada y al final del día tener una causa que te mueva trabajar técnicamente una agenda un tema no solamente te especializa sino genera una atracción distinta en la agenda pública porque entonces ya no eres este todólogo que va y opina del lado que se haya levantado de la cama sino que tienes un rigor técnico y también de causa que rige muchas de tus decisiones y de tus agendas algo que a mí me pasaba mucho cuando estaba de legisladora por ejemplo aquí en la ciudad de méxico era ver cómo los legisladores en turno la gran mayoría tomaban decisiones y bueno cualquier político con la síntesis de medios de comunicación a la mano y entonces ahí elegía nadie voy a hablar de eso y yo voy a hablar de mi parecer era como la feria de la ocurrencia lo mismo las de agua que de seguridad que nadie profundiza y entonces los cambios regulatorios los cambios de política pública el ser una voz activa con liderazgo ser vocal en temas específicos se le pierde el fondo y el largo plazo porque nadie se dedica oye en ese sentido ya la verdad es que para mí si es algo bien particular y reconocer de cómo has trabajado una agenda o un par de agendas muy particulares pero el tema de movilidad tú fuiste subsecretaria de movilidad recién a la ciudad de planeación y movilidad cómo avanzaste o cómo avanzó la ciudad de méxico y ahora cómo estamos mira las cosas no son blancas y negras mucho menos en una ciudad de las dimensiones de la ciudad de méxico creo que hoy el gran daño que se le hecho a la ciudad en este último año en este balance tanto a nivel federal como a nivel local pasa primero por desaparecer lo que se había hecho antes bueno o malo perdiendo esta atracción de la que hablamos que las políticas públicas te permiten generar largos plazos no aquí se rompe esta lógica hay una estigmatización contra la agenda dura y pura pero también hay una estigmatización contra quienes la implementaron servidores públicos que hoy se han visto envueltos en procesos de humillación de alienación de hostigamiento de señalización o cuando al final del día es gente que le ha dedicado su tiempo su vida y su trabajo a sus ciudades a servir a su país y esta ruptura insisto no solamente ha lastimado el núcleo de muchos círculos colectivos profesionales sociales académicos sino que ha lastimado la agenda y sus alcances entonces en la agenda de movilidad no es la excepción pero se observa en cualquier círculo de política pública y está en la agenda de salud por ejemplo ahí está la agenda de niñez ahí está la agenda de género e igualdad y violencias es decir hay una estocada al corazón por esta ruptura promovida desde la más alta palestra del país sin embargo decirte que en la ciudad de méxico en la agenda de movilidad específicamente gracias a que hay una ley de movilidad que fue publicada en el 2014 tuve entre la suerte también y la determinación de abanderar y de sacar adelante acompañada de la sociedad civil organizada del jefe de gobierno en ese entonces etcétera y la mancera en ese momento sí que quisiera también preguntar un poco porque fue importante esta gobernanza que se tejo alrededor de la ley ha permitido que hoy la ciudad tenga un norte al menos porque la ley hoy es clara es le da una prioridad al peatón al transporte público genera una nueva jerarquía de movilidad de acuerdo al usuario más vulnerable y sustentable no motorizado en las calles es decir hay un norte que a pesar de esta ruptura y de este hostigamiento hacia los actores que trabajaron para ello sean políticos o sociedad civil o sea ha habido esta ruptura total el norte se ha seguido respetando al menos los cómos es lo que ha ido variando no sólo por la ruptura de la que hemos hablado sino también porque la izquierda conservadora la izquierda progresista en las derechas los centros tienen maneras muy distintas de aproximarse a los temas y de resolverlos este gobierno de la ciudad se caracteriza por ser un gobierno de izquierda conservadora no cree en el libre mercado no cree en la gobernanza no cree en la construcción de las agendas colectivas y esto de raíz genera una aproximación distinta a los problemas en la ciudad a cualquiera y en movilidad exacto como un tema de movilidad puede estar marcado por una ideología bueno de manera muy clara cuando tú vas a regular porque una de las grandes tareas de la secretaría de movilidad no es sólo la operativa si no es la de planeación o regulación cuando tú vas a regular servicios ya sea de microbus de taxi o de plataforma tienes que tener una posición en cuanto a la participación del mercado en ella o no en su momento cuando me tocó trabajar desde el gobierno y desde el congreso en su momento como diputada teníamos una visión de apertura de participación del mercado y de generación de opciones de movilidad que iban más allá de lo que el gobierno estaba haciendo que hacía mal así es como se regula uber así es como se regula a los monopatines a las bicicletas se generan estas condiciones de muchas opciones este gobierno ha tomado la determinación de bajar el telón y cerrar la puerta tanto para las de plataforma por automóvil como las de plataforma de bicicleta como los monopatines e incluso para las vanes estos vanes hoy que van de santa fe a cuapa word trade center a toreo etcétera urban y etcétera también tiene una determinación quisiera solamente cerrar esta este primer punto diciéndote que la ciudad ha avanzado y ha avanzado lo suficiente para que hoy se tenga entrada una secretaría de movilidad la secretaria de movilidad la creamos cuando la ley de movilidad en el 2014 se dejó atrás la central y que era la secretaria del camión para darle y de los segundos pisos para darle la entrada de la semóvil que era la vez la secretaria del peatón entonces esa primera determinación cambia la disposición presupuestal al 100% administrativa de capacidades institucionales y número dos se tienen ya procesos de planificación que si bien hoy se desecharon marcaron ya una tendencia en calles entre ellas la seguridad vial que es uno de los puntos que pudiéramos profundizar porque en este primer año la administración se ha vivido un proceso histórico histórico de 15 años de tendencia de disminución de muertes por primera vez se vive este año un repunte de casi 30% oye y nada más para puntualizar mucho que se debe por ejemplo en la ciudad de méxico si vemos como cada vez más la bicicleta es un medio de transporte utilizado como es que estos conductores o petones de bicicleta se ven más inseguros hoy en día este crecimiento del tema de seguridad que tienen que hacer la ciudad de méxico durante muchos años orientó gasto presupuesto y acción a la infraestructura gris que quiere decir ensanchamiento de vialidades de segundos pisos estacionamientos etcétera entonces en esta lógica cuando pensamos que la ciudad no se ha planeado bien que es como normalmente el ideario popular dices que la ciudad nunca ha habido planeación no al contrario ha habido mucha planificación y esa planificación ha estado orientada a que esté motorizada la ciudad entonces hicieron su trabajo lo hicieron muy bien ahora la ley de movilidad rompe busca romper esta tendencia recoge prácticas exitosas del sexenio de marcelo obrar este recoge prácticas exitosas de los finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador como es la línea 1 de metrobús con marcelo la expansión de covici las calles peatonales con marciera la institucionalización con la semovi con la nueva ley de movilidad es decir había venido presentándose una atracción hacia la política pública y la bicicleta aparece y el peatón como protagonistas de este cambio por eso la seguridad vial es tan importante porque son usuarios vulnerables porque se requiere que lleguen vivos y sin lesiones a sus destinos y porque está comprobado que para lograr eso necesitan muchas cosas ahí la OMS es muy clara con los cinco pilares del diseño pero entre ellas es infraestructura banquetas cruces seguros señalización semaforización iluminación etcétera pero especialmente gestión de velocidad un auto más de 50 kilómetros por hora es un arma letal al conductor lo protege un chasis de 50 de 500 kilogramos al peatón y el ciclista nada en cambio si tú gestionas la velocidad incluso habiendo choque colisión vas a garantizar que esa persona no muera y por eso el haber disminuido velocidades de 2015 a 2018 el haber introducido también la visión cero muertes que fue parte de lo que se hizo no sólo abono esta tendencia histórica de disminución de muertes sino que la aceleró porque logramos una disminución de 35 por ciento cosa que hoy insisto se va a ser a la inversa porque se aumentaron las velocidades porque desaparecen fotomultas y porque en general desaparecen la presencia de la autoridad para hacer cumplir el reglamento o sea no hay nadie que detenga no porque es poco popular no olvidemos que desaparecer fotomultas fue una promesa de campaña pero fotos cívicas ahora sí que todavía si estuvieran implementadas podríamos analizar pero no se puede implementar porque hay fallas administrativas para los procesos de justicia cívica entonces pues no hay manera que puedan generar una implementación en este último año entonces nos dejan en los en el peor de los dos mundos retiran algo que estaba funcionando para introducir algo que nunca implementaron es de escándalo sí pero más allá de lo político o de los limes y los limes y gretes al final son las vidas las que están detrás son las víctimas y además podemos ser cualquiera oye y en ese sentido para entrarle al otro tema pero si quisieras saber hacia dónde va porque pues llevamos un año de la nueva administración donde nos has contado pues como habido una serie de retrocesos pero por otro lado pues el uso y la utilización de estas nuevas maneras de movernos es cada vez más común que a dónde va a usar alguien como usuario que esperaría en los siguientes años mira necesitamos habilitar el mayor número de opciones posibles para que podamos hacer nuestros traslados en libertad y con seguridad con dignidad yo le conté sus tres adjetivos a los traslados hoy se nos ha olvidado nuestro nuestra dignidad la hemos dejado en el piso perdoniendo que nos den estos servicios de transporte público tan desastrosos peligrosos incluso mortales tener un sistema de transporte público tiene que ver directamente con la calidad de vida de una persona tiene que ver con la calidad de gobierno y de generación de prosperidad de igualdad la igualdad se construye desde las calles y esta visión cochista motorizada que se ha tenido desde mucho tiempo y que además la corona de esto es el segundo piso periférico lo que ha hecho es que se piense que lo justo es que todos nos movamos en coche y no que todos nos movamos en transporte público con calidad y con dignidad y es el 70% de la población la que se mueve en transporte público entonces insisto queremos hablar de igualdad entrémosle queremos hablar de justicia entrémosle pero entonces tu primera inversión tendrá que irse al transporte público para beneficiar a la mayoría y no solo a una minoría de un 20% destinando el 80% de tu presupuesto en eso Oye Laura, ¿dónde podemos verte o leerte? para saber de esos temas de movilidad que de verdad a mí son cosas que me interesan mucho yo creo que mucha gente cada vez más por razones personales ahora me he movido mucho más en bicicleta y la verdad es que uno tiene temor antes de hacerlo pero también después es que si estás muy vulnerable la cultura de cambio es la que más trabajo cuesta arraigar sin embargo cada vez somos más los peatones, los ciclistas empoderados los usuarios de transporte público empoderados nos pueden seguir en www.mujeresenmovimiento.net y en arroba lballesterosm que es mi red social en Mujeres en Movimiento empoderamos, abrimos espacios de empoderamiento mujeres líderes emergentes en la agenda de transporte porque las mujeres tenemos necesidades muy particulares con nuestros viajes y hay que planear, si queremos ser impulsores de la igualdad hay que planear con perspectiva de género Laura, muchas gracias a ti gracias y ya nos estaremos viendo ya estará viendo a lo mejor a Laura por acá también más veces sí bueno, gracias, hasta luego gracias